Bienvenido una vez más a mi canal, bienvenida también, bienvenide. Por si tú eres un ángel y tú eres un ser que todavía no tiene cuerpo, también bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hablar acerca de los portales, de las líneas de tiempo, de las lunas nuevas. Específicamente vamos a hablar de la luna nueva en Sagitario 2023, no sé en qué tiempo va a estar viendo esto, pero vamos a hablar de todo esto y de Sagitario, obviamente. Y bueno, nada, se va a poner poca madre, suelta la intro. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! Lo que el hombre llama leyes de la naturaleza no son más que unas generalizaciones de los fenómenos que él mismo no alcanza a comprender. Pero maestro, no me interrumpas. Bueno, ahora sí, y por cierto, estamos transmitiendo en vivo en Instagram, o sea que tú estás viendo esto en YouTube, pero aquí, no sé si ve mi celular aquí, es que no veo porque me está dando la luz así de frente, pero todo sea para que salga el video. Aquí estamos transmitiendo en vivo, en Instagram está toda la raza aquí. ¿Quiénes aquí son Sagitario? Vamos a hablar mucho de eso. También les voy a contar que mientras hacemos el en vivo voy a tomar este cafecito. Creo que si tú solo me ves en el video, tienes la impresión de que todo el día estoy tomando café o tomando mate. Y no te equivocas, así es, ¿no es cierto? No, 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 lo que pasa es que me gusta mucho, diario tomo o mate o café, pero no trato de llevarla tranqui. Y hay días que me doy descanso. Pero es que me gusta mucho hacer los en vivos mientras me tomo un cafecito o un mate contigo. Ahí me estoy comiendo este chocolate, que es 70% cacao, para qué quiero decir, pero mira, bien colocado. Me gusta mucho hacer los en vivos mientras me tomo algo, porque así siento que estoy tomándome un café contigo y te estoy contando algo. Te decís, mira carnal, te voy a decir qué pedo, ahí te va este pedo, voy a ser real. En mi amada Mérida diríamos, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Y después de ¿sabes qué pasa? Estaría a punto de decir un comentario súper clasista. Pero es que, güey, todos los yucatecos son súper clasistas. Yo soy el más de ellos. Pero bueno, vamos a ver un poquito de la temporada de Sagitario 2023, en la que nos encontramos en este momento. Y te voy a platicar que, ay, por cierto, a todo esto, ¿me están escuchando bien? Espero me estén escuchando bien, porque nuevamente estamos en las calles. Estamos saliendo a tomar las calles. Cada vez nos vamos a apoderar más de las calles, de Ciudad de México en este caso, pero pronto vamos a estar en otro lado. Si todo sale bien, el próximo año vamos a regresar a Canadá, y luego a Argentina, y Chile. Ay, mira, sí ya, qué chingoña, me está dejando de darle todo el sol, cabrón, en la cara. Ojalá se quede así. Bueno, les voy a platicar algo. En ocasiones como que me dan ganas de hacer los videos un poquito antes o después de que comience una temporada como de Sagitario, temporada de Libra, temporada de Aries, o un eclipse o algo así. No siempre hago los videos, porque la neta es que mi conocimiento de astrología, como les digo, aún está como en un nivel básico, medio, un poco. Pero esta vez lo quise hacer porque he estado sintiendo muy potentemente, y con mucha nitidez, cambios en el clima energético. Con la honestidad que te digo que no soy un experto en astrología todavía, te voy a decir que en algo que sí soy un experto, en algo que sí me considero alguien que sabe de esto, es en la canalización. O sea, bueno, tampoco me sé si considero un experto de canalizar, son muy cabrones, pero tengo muchos años de mi vida sintiendo la energía de las personas, y eventualmente eso me llevó a sentir las energías de los cuartos, o sea, de los lugares, y luego avanzó más y más y más, y empecé a sentir la energía de los cambios astrológicos. Por cierto, en algún momento haré un video acerca de eso, porque es una cosa loquísima, de cómo me empecé a dar cuenta que estaba sintiendo la energía del planeta. Tengo muchos años haciendo esto, y yo noto ya con mucha claridad cuando está habiendo cambios en el planeta. De hecho, así fue como yo me empecé a interesar por la astrología. O sea, yo me empecé a interesar por la astrología porque yo me he dado cuenta que los cambios que yo sentía en el clima energético, luego en las redes sociales me salían qué era lo que estaba pasando en la astrología. Y así fue como yo me empecé a interesar, me empezó a gustar mucho. Quisiera hablarte, aunque sea un poquito ahorita, porque tal vez luego haré un envío muy largo de esto. Hay una diferencia entre el clima energético, normalmente van de la mano, pero sí hay una pequeña diferencia entre el clima energético, que viene como de la luz galáctica que está llegando al planeta, que eso es la astrología. Por ejemplo, ahora nos está llegando la energía de la constelación de Sagitario, y eso trae todo, unas sensaciones en nuestro cuerpo, porque nuestras células están recibiendo esta luz. Por cierto, es una luz que no ves, o sea, no es como la luz del sol que la ves, es una luz que no se ve, pero que está ahí. O sea, que nosotros no la vemos. Pero también hay otro clima que tiene que ver con las conciencias angelicales, porque esas conciencias angelicales, no sé si decir que son de luz, es que son de una luz tan elevada, o sea, tan... Ni siquiera hemos entendido cómo funciona esa luz, pero ese clima es un poquito diferente. Y también llega al planeta, y también se siente, y a veces es como, va un poquito a la par de lo que está sucediendo, pero a veces, o sea, como que está un poquito diferente. Y también creo que hay otro que viene como de activaciones planetarias. Oye, te voy a hacer todo un envío del clima energético. Entonces, te voy a contar que en estos días, que por cierto, contexto muy importante, yo te estoy hablando en este momento, estamos haciendo este envío, el... Espero que lo editemos y salga pronto. Hoy es 8 de diciembre, y ya empezamos la temporada de Sagitario, y el 13 de diciembre va a ser la luna nueva en Sagitario. Esto va a ser muy importante para todo lo que te voy a decir. Fíjate que, desde hace como una semana, yo venía como de una temporada de mi vida, al igual que yo creo que todos, porque antes de esto estábamos en la temporada de Scorpio, y pasaron una serie de cosas en el planeta, además de la temporada de Scorpio, que se unieron a esto, que, uff, le pusieron una rudeza. Estalló una guerra en el planeta, un chingo de gente vivió muchas cosas muy difíciles. A mí me tocó acompañar amigos que vieron cosas potentes. Y además de todo eso, como que yo venía de estar como muy cansado. Me sentía así como anímicamente muy cansado. Me costaba el trabajo levantarme temprano. Que a mí me gusta levantarme temprano, me gustaba trabajo. Pero como que ahí le eché ganas, le eché ganas, le eché ganas, y lo logré. Y me empecé a sentir muy bien. Pero de repente un día me levanté y sentí como que algo cambió. Algo estaba así como, wow, hay algo diferente. Y empecé a sentir como una especie de elegancia habitando mi cuerpo. Porque te voy a decir algo. Yo que llevo mucho tiempo contactando con las energías. Te puedo decir que a ti también, esto que te voy a decir, le pasa a todo mundo. Pero no todo mundo se da cuenta. Que las energías de las, por ejemplo, de los cambios astrológicos. Pero en este caso Sagitario. O en el caso de un ángel. O en el caso de la energía cristal, energía arcoiris, energía diamante o algo así. Cuando llegan y tú contactas con ella. Es un poco como si tú, como si estas energías como que te poseyeran. O sea, si se metieran a tu cuerpo y empezaran a habitar adentro de ti. Y fueran como otro ser que está habitando adentro de ti. Y te está influenciando un montón. Y tú ya decides si te dejas llevar por esta energía. O no te dejas llevar por ella, ¿no? Espérate un momento, porque está haciendo mucho ruido. Voy a hacer una pausa ahorita contigo. Oigan, aprovechando esta pausa, les quiero preguntar a alguien. Si me ves así en la calle. Imagínate, no me conoces, no me has visto en Instagram nunca. Ves un pato así como yo, caminando. Y viene así de, ¿qué piensas de mí? Probablemente te estarán preguntando, bueno, espérame. ¿En qué contexto, no? En este momento estamos en la Colonia Roma. En la Ciudad de México. Para toda la gente que no es de México. Que no ha venido a México. Y que no sabe cómo es la Colonia Roma en México. Les voy a decir que es una colonia altamente blanca. ¿No es cierto, no? Es una colonia muy, muy icónica. ¿No es cierto? Es una colonia muy icónica, muy chida. Ya estoy en una película. Pero ahora está gentrificada a la verga de gentrificada. Mucho europeo, muy bonito. Un poco hippie. Me gusta eso que tiene como un toque hippie, alternativo. Muchos cafés. Muchas tienen el diseño. Y hace ratito he estado ya caminando. Aquí por la calle con mi novia. Y dije, no mames, yo sí la estoy pasando con mi novia. Es una cita romántica poca madre. Estamos pasando muy bien. Estábamos caminando. Y yo dije, no mames. Mi novia me está amando, cabrón. ¿Ve a dónde la traje? La estoy llevando a tomarse un café. Al café más blanco que exista. Y todo, todo iba saliendo bien en nuestra cita romántica. Y de repente, ella me estaba contándole algo. Y el puto fierro viejo se aparece aquí, al lado de nosotros. Ella no pudo seguir hablando. Porque el pinche fierro viejo no la dejaba hablar. Y dije, güey. ¿Por qué me recuerdas que estoy en el tercer mundo? ¿Cómo te atreves a hacer eso? Yo pensé, por un momento pensé que estaba en Francia, cabrón. No he ido a Francia. Pero esta madre parece Francia. ¿Por qué? Porque para empezar, la gruna se llama Roma. Esto es de Italia, ¿no? Pero luego, además, hay un chingo de europeos aquí. Espero no me escuchan muy bien, chico. Pero, pero, el puto fierro viejo. Tú estabas pensando que ya, por fin, tu vida estaba mejorando. Estabas como teniendo más prosperidad. No, ni madres. Fierro viejo ahí. Voy a mostrar tantito a mi novia porque está demasiado preciosa. Aunque ella no quiere. Yo quiero que salga tanto ahí. Aquí está editando los videos. No va a salir. Y ya. Ahora para la gente de Instagram. Obviamente no. Wow, wow, wow. Ya no sé en qué estaba hablando. No me distraigan, güey. No me distraigan porque no sé qué chingado estaba diciendo. Entonces, le estaba diciendo que hay como varios tipos de clima energético. Entonces, yo te estaba diciendo que en las últimas semanas estaba yo sintiendo que o estaba llegando a mí como una energía muy elegante. O sea, muy... Es interesante. Te voy a describir un poquito. ¿A qué me refiero con elegante? Es como una energía. Como que me incitaba mucho a salir adelante en mi vida. O sea, como echarle ganas. A ir por mis metas. A enfocarme en las cosas que quiero. A valorarme. Cosas así. Pero lo hacía de una forma muy interesante. O sea, esta energía no lo hacía como regañándome. Se sentía como si fuera un anciano muy sabio. Que me ama mucho. Pero que me habla firme y fuerte. ¿No? O sea, como que te dice... Oye, güey. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a seguir haciendo pendejo? ¿Y vas a seguir haciendo las cosas que te están haciendo mal? ¿O vas a empezar a creer en ti? Puta madre. Bien, otro cambio. Está el verde. Así que... ¿Por qué no es el máforo aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pásalo. Pasa. Entonces, como que este anciano como que me decía... ¿Te vas a seguir haciendo pendejo? ¿O vas a empezar a creer en ti? Y a valorarte. Y a verte como yo te veo. Que yo te amo. Y a creer en ti. Y no mames esa cosa. Y decía, pues claro que voy a... No, no mames. Claro, señor. Voy a creer en mí. Por supuesto que sí, abuelito. Le di un beso en la frente. Y le dije, claro que voy a creer en mí. Y no mames, güey. O sea, como que me he estado... O sea, he estado sintiendo mucha motivación para hacer cambios. Además, cambios muy raros. Porque a mí no se me habían ocurrido. Porque me doy cuenta que esta energía como que me mostraba el camino. Me decía, mira, ve por aquí. Hace esto. Muévete aquí. Creen esto y así. Y wow. Y una de las cosas que sentía muy fuerte adentro de mí. Es como una energía muy animal. Un poquito como muy sexual. Pero madura. O sea, no como la sexual así de... Ah, quiero coger todo el día. No. Que eso también está muy espiritual. Pero no, no. Más bien como de un hombre maduro, ¿no? O sea, alguien dice, güey. No. Guarda esa energía y utiliza la para algo chico. Y eso me hace sentir muy... Muy bello. Sí, eso como me sintiera muy hermoso, güey. Muy precioso. Que yo sé que estoy precioso. Pero no siempre me siento tan precioso como te estoy diciendo. Que me sentía... No es que yo no... Yo todos los días me siento que no es cierto, ¿no? Pero... Algunos días no me siento tan precioso. Pero es de sobremanera. O sea, como muy bello. Por dentro y por fuera. Y esta energía me hace sentir así como de... Güey, pero valora la nocia. Abraza esa energía así. Güey, o sea... Trátate como un dios caminando en la tierra. Y lo estuve sintiendo varios días y varios días y varios días. Yo creo que lo sentí como unos tres, cuatro días. Y de pronto un día, mi novia que tiene como un ojo para estas cosas. Un día me dice... Oye, güey. Ella nunca dice... Güey, pero yo luego... Esto es el mejor intento de traducir a mi novia que pueda poder hacer. Si la tuviera que traducir bien, hablaría un poco querido. Y no hablaría casi. Porque ya casi no habla, güey. Ni siquiera a mí me habla tanto. No es cierto, no. Pero bueno, la voy a traducir como yo. Dice... Oye, güey. ¿No sientes que la realidad está medio rara? Y siendo su novio, la primera vez que me dijo esto, dije... Verga, está igual de loca que yo. Pero ya me lo dijo tantas veces que ahora digo... Ah, a ver, déjame ver. Y le dije... Pues un poquito, pero no tanto. Me dijo... ¿No sientes que va a haber un portal? Y yo le dije... Pues no que yo sepa. Y ella me dijo que le da a mí porque le dan miedo los portales. No sé por qué, pero le dan miedo los portales. Pero ella me dijo... Siento que va a haber un portal. Y en ese momento no lo sentí tan fuerte. Pero es que eso me lo dijo como en la tarde noche ya que nos íbamos a ir a la mía. Y cuando me levanté al día siguiente, al día siguiente sí sentí... No mames, güey. Sí siento que algo cambió. Sí siento que algo sucedió. Yo específicamente yo, algo que siento cuando hay portales... Es que siento que me moví de multiverso. O sea, como que todo parece que es igual, pero no es la misma realidad. O sea, ni siquiera soy el mismo yo, ni ella es la misma ella. Ni todas las cosas son las mismas cosas. Hay películas así, ¿no? Pero no se me ocurre una ahorita mismo. Y yo sentí a eso y le dije... No mames, güey. Sí, 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 sí lo estoy sintiendo. Y esto que te estoy contando sucedió ayer. Ese mismo día que yo me levanté diciendo... Sí, sí, algo cambió. ¿Sabes qué sucedió ese día aquí en la Ciudad de México? Tembló, güey. Y no sé qué tiene que ver esto, pero como que se siente más potente, ¿no? Como digo... Ah, la verga, güey. Que por cierto, eso del temblor era una cosa muy espiritual. No lo había vivido. El primer temblor fue en Colombia. Muy, muy espiritual todo ese pedo. Mira, mucha gente ya está diciendo... Yo también sentí eso, yo también. Y luego, todo el día de ayer que tembló, estuvo rarísimo, rarísimo. Y entonces, en ese momento, empecé como a decir... A ver, vamos a poner atención a qué está pasando. Y empezó a llegar un montón de información a mí, que es la que les voy a compartir ahorita. Número uno. Número uno que les quiero decir. Sí va a haber un portal. Ya se abrió. Está como abierto. Y el punto cerdo de este portal, o sea, el punto más cabrón, es el 12 de diciembre. Es el 12 del 12. Punto número 2. Ese portal coincide con la luna nueva en Sagitario. Esto es muy importante. Ahorita vamos a hablar de esto. Porque la luna nueva en Sagitario, el día más potente de la luna nueva es un día después. Es el 13. Pero el 12 prácticamente es luna nueva en Sagitario. Ahora vamos a hablar de la luna nueva en Sagitario, bebé. Ayer fue mi cumpleaños. ¡Felicidades! Por cierto, no me dijeron quiénes de aquí son Sagitarios. Quiero que sepan que, en mi opinión, muy probablemente, ustedes sean de las personas más atractivas que hay. ¿Tienes algún signo que te parezca el más guapo o la energía más guapa? ¿Acuario? No, no puedes decir eso. Creo que Pisces le atraen. Ok. Y los Aries. Pisces y Aries. Yo, en realidad, a mí no sé si la que más me atrae es Sagitario. Pero cuando leo de Sagitario me parece que es alguien estereotípicamente guapo. Porque son como un hombre maduro. Son como la energía de un hombre elegante y maduro. ¿No te parece eso? Incluso en una mujer me parece muy atractivo. Es como alguien que sabe lo que quiere, pero no ha caído en las trampas del ego. O ya trascendió las trampas del ego. No va por la vida diciéndole a todos, soy una verga. No, no, no. Al contrario, va por la vida impulsando a todos a ser una verga. No mames. ¿Qué puede ser más atractivo que eso? Ah, no mames. Ahí está Dani aquí, Acuario, brother. No te claves. Sí soy. Y modestos. Ah, muy bien, eh. Aquí tenemos una Sagitario. Yo los amo. Amo a los Scorpio y Capricornio. Sí, qué raro, eh. Está raro que ames a los Scorpio. No es cierto. Nadie ama a los Scorpio, wey. Solo tú es cierto. No, no. No. No es cierto. Claro que no. Es verdad. Yo tengo un amigo que cumple el día que yo. Y wow, es muy guapo. No entiendo aquí en nuestro comentario. Solo quería hablar de que su amigo estaba... No es cierto, ¿no? No es cierto. Ya, por favor, no me den cuenta. Vamos a seguir. Pero antes, ¿qué mamado estoy? Ah, pero primero que nada, les quiero contar algo muy importante. Casi siempre que hago videos de luna llena, porque me gusta hacer videos de luna llena, nada más por mames. Creo que es un gran momento para cotorrear con la banda acerca de la energía. ¿Qué tal? ¿Qué pedo? ¿Cómo la estás sintiendo, no? Pero todo el mundo me dice, oye, ¿es buen momento para manifestar? Entonces, eso es lo primero que voy a decir. No, wey. La luna llena no es buena. Bueno, en realidad. Cualquier momento es buen momento para manifestar. No hay una restricción que diga, aquí no lo hagas porque te va a salir mal o algo así. Pero el buen momento para manifestar es la luna nueva, no la luna llena. Entonces, uno de los propósitos más importantes de este video que estás viendo es decirte que ahora sí, wey, ahora sí hay momento de escribir tus manifestaciones y hacer el ritual más brujo que se te ocurra en la luna nueva. Pongan ahí, ¿cuál es el ritual más cabrón que se te ocurra? Algo que involucra un calzón. Cualquier ritual que involucra un calzón es la puta si... No puede haber seña de más compromiso con tus manifestaciones que usar un calzón cinco días, no lavarlo. Un boxer cinco días. No lo lavas y ese lo utilizas. Verdad, se me quedó viendo raro. Me dijo, wey, ¿qué está hablando ese cabrón de un calzón? Entonces, cinco días no lo lavas y lo pones junto con una vela, unos cuarzos. Y ya no, no sé qué más. Y al día siguiente haces como un baño María con ese calzón y con lo que queda de esa agua. Haces una velita y se la regalas a tu crush. ¡Bum! No, no es cierto. No, por favor, no lo vayan a hacer eso. Acabo de decir una soberana pendejada. Nada de lo que dije real. Pero este es el momento para manifestar. Y si además te estoy diciendo que hay un portal que está bañado por la energía de un viejo muy elegante que nos está impulsando a creer en nosotros y lograr todas las cosas creer en nosotros porque una cosa que tiene la energía de Sagitario es que es una energía de poder interno, wey, del fuego interno, de creer en ti. Sagitario sería un viejo al que le cagaría que tú le vengas a decir que crees en Dios, en los astros, no en mis madres. Cree en ti, hijo de la verga. Ya no dije hijo de tu bella mamá porque él no diría eso. Él sería real. Es un señor. Sagitario es un abuelo y como buen abuelo es una persona muy cancelable. No entiende estas políticas de no, de no, no. Él te diría, hijo de tu, hijo de la BGA, cree en ti y deja de hacer pendejadas, cabrón. Entonces estamos muy prontos a vivir un portal en el que tienes todo, wey, para manifestar una versión más elegante, sabia y poderosa de ti mismo. A la verga, wey. Ciudad de México, papá. Checa de esta madre. Una moto en la banqueta. ¿Qué haces, hijo de la verga? No mames. Una moto en la banqueta. ¿Qué le pasa? Bendito tercer mundo. Lo amo. Luego voy a hacer un video solo de cosas del tercer mundo. Número uno. Hablarle a la gente como si fuera tu dueño. En México decimos, mande. ¿Cómo que mande? ¿Cómo que, wey, tú no me vas a mandar? ¿Pero por qué sigo diciendo esa mamá? No es cierto. No sé si quedó claro, pero ahí va a haber un portal. Este es el momento de escribir unas manifestaciones bien cabronas. A mí, en realidad, no soy un gran fan de los rituales. Ay, no mames. Hay un chingo de comentarios y no los había visto, vale. A ver, los voy a leer porque... Le haces un agua de limón con esa agua. Bailar desnudo bajo la luz de la luna. Brutal. Mi mamá. ¿Cuánto tiempo podemos aprovechar esta energía? Ah, esa es una buena pregunta. Ahorita lo vean. ¿Fuiste un brujo en otro día? Sí fui, wey. Ahorita sí fui. Ahora alguien ponga por ahí, por favor. Estamos hablando de rituales para manifestar con un calzón bebé. Vamos a hablar de eso ahorita. Ya. Voy con todo. No es cierto, no lo pongan. No vamos a hablar de eso. No es cierto, no, no. Eso lo voy a poner hace rato porque sí hablamos de eso. Pero si no viste esta parte del video, te lo perdiste. Y ya por último, les quiero hablar. Ahora les voy a hablar de las líneas de tiempo. Eso sí, es en serio. Vamos a hablar de las líneas de tiempo, bebé. Manifestemos sin calzón, porfa. Uf, más real todavía. Algo que involucre no ponerte calzón como cinco días. Entonces, no te pones calzón como cinco días. No te bañas tampoco. Y luego ya no sé qué sigue. Esta la tengo que meter todavía. Te quiero platicar de algo. Que de hecho, esto lo voy a platicar como un preparativo para un próximo video que tengo muchas ganas de hacer. Estoy muy emocionado por hacer. Y no sé cómo se va a poner. Me causa un poco de emoción y miedo saber qué va a pasar. Porque muy próximamente quiero hacer un video acerca de la tierra plana. De la teoría de la tierra plana. Y de la gente que habla de ello. Porque te voy a decir algo, wey. Me gusta mucho esa teoría. Me gusta muchísimo escuchar a las personas que hablan de eso. Me flipa. Muchas de las cosas que dicen me hacen mucho sentido. Pero te voy a contar algo. Si tú me preguntas si creo que la tierra es plana o es redonda. En realidad, te soy muy honesto. Como que me da un poco igual. No me hace gran diferencia creer una o creer otra. Y me sentí muy bien conmigo mismo. Porque siento que pude ver el resultado de algo que trabajé hace muchos años. Porque hace muchos años pasé por un momento de mi vida en el que dije, a ver, a través de muchas frustraciones. Me di cuenta que al final, no importara cuántas canalizaciones leyera, cuánto yoga hiciera, cuántas meditaciones, cuánta puta madre se me ocurriera hacer. Si mi vida diaria no era una cosa feliz, no era una cosa que yo disfrutara, mucho de esas cosas que hiciera no iba a hacer gran cambio en mi vibra, en mi vibración, en mi conciencia, en mi nivel de entendimiento. O sea, si yo me aventaba una meditación así bien cabrona, pero luego salía y al hijo de la VGA que se metió ahorita en la moto, no le partía su mano, es cierto, no. Si al cabrón este que se metió en la moto me emputaba y todo el puto día me la pasaba encabronado así, pues no hacía gran diferencia, güey. O sea, ahorita que pasó este güey, me molesté porque también amo y me molesté y digo, güey, voy a ser real. No voy a dejar, voy a ser real. Pero también, si vuelve a pasar, le voy a dar un beso en la boca. Ese es el mundo donde tienes que dar besos en la boca. Yo por eso empecé a dar besos en la boca a todo el mundo. Pero el punto es que dije, eso sí, o sea, al final todas esas teorías, todas esas cosas, me maman, güey, me maman. O sea, no es que yo crea en ellos, la verdad yo no lo vivo como un proceso de creer en ellos. Es que en mi vida yo no la siento como una cuestión que tenga que creer, o sea, es real, o sea, lo experimento. Es algo que lo vivo en experiencia todos los días. O sea, cuando te digo que canalizo energía, no estoy creyendo algo, es que de verdad lo estoy viendo. O sea, lo veo por todos lados, o sea, llega a mí, la gente me habla de esto, o sea, me aparece aquí, lo estoy sintiendo, lo veo. Entonces pienso como, algo así como que pienso, digo, bueno, la tierra puede ser ambas, de hecho. O sea, puede haber gente que está aquí en este videojuego porque mucho de lo que dicen las personas que hablan de la tierra plana, que es algo en lo que concuerdo completamente porque me maman, porque desde hace un tiempo que he estado sintiendo que la vida es así, es que esta realidad es una especie de videojuego, es un simulador, es una realidad virtual en la que estamos aquí y que alguien más la programó. Eso, no sé si así tal cual, pero me hace mucho sentido, ¿ve? Te estoy queriendo como abrir un poco este tema porque esto de las líneas de tiempo también me parece que es una teoría como muy nueva. Está llegando mucho al planeta. Bueno, no, es que la teoría existe desde hace mucho, pero el entendimiento de que la vida es así está llegando con mucha fuerza al planeta. Y yo siento que es como una especie de paso evolutivo en nuestra especie. Creo que es algo que es el siguiente, uno de los siguientes pasos en nuestra evolución, pero no creo que todos en el planeta vayan a concordar con esto. Y no sé si algún día el planeta está destinado como a que todos, todos creamos o pensemos o vivamos nuestra vida bajo este entendimiento. Yo lo vivo así no tanto porque me guste la idea, sino porque cada vez más siento que aplica en mi vida, en mi realidad, en mi universo. Definitivo, o sea, tenemos que hacer todo un video de las líneas de tiempo. Pero en este específicamente te quiero hablar de las líneas de tiempo porque te quiero decir que para mí lo que va a pasar en este portal es que justo como Doctor Strange, como que se va a abrir una puerta, se va a abrir un circulito en el que tú vas a poder decidir si te quieres quedar en esta realidad en la que estás o te quieres ir a otra. Otra cosa que vas a hacer es que una de las como de las ofertas más grandes que se van a ver, o sea, es como me lo imagino así como si el anfitrión de este portal dijera, mira, puedes ir a donde tú quieras, pero hoy tenemos por temporada esta nueva realidad. Te la voy a platicar para ver si te gusta, ¿no? Que te digo, es una realidad más elegante, es una versión de ti más elegante, más arriba, de vibración más alta, más elegante, más valorada. Sobre todo eso, una realidad en la que tú te valoras más, güey. Y esos cambios traerían algo muy, muy bonito. Yo lo vivo como una especie de shifting. Todos ubicamos qué es el shifting. Si no sabes qué es el shifting y estás viendo esto en YouTube, por aquí te va a aparecer un videíto donde yo hablo del shifting. Pero la palabra shifting hace referencia como a shift, o sea, como cambiar de realidad, ¿no? Lo que yo te estoy diciendo es que este es un muy buen momento para que sin íderte a dormir, te cambies de realidad, o sea, te cambies de personaje, o sea, mismo cuerpo, mismo todo, pero diferente guión de tu película. Un guión más bonito, más chingón, que te guste más, más valorado, más elegante y muchas posibilidades se abren. La señal más grande de que te cambiaste de realidad es que cosas que antes te costaban mucho trabajo creer, ahora no solo las empiezas a creer con más facilidad, sino que empiezan a aparecer en tu película. No, supongo que tú querías estar más mamado. Empiezas a ver personas más mamadas. A tu alrededor. O cualquier cosa que tú querías empieza a aparecer como en tu película, en tu realidad. Vas a ver personas, a conocer nuevas personas, nuevas experiencias, nuevas realidades. Personas que ya conocías como que se empiezan a comportar diferente, haciéndote pensar que cosas que antes creías que nunca iban a ser, es muy fácil que sucedan. Esas son señales de que te moviste de una realidad a otra, que estaba como en la misma dimensión, pero en otra línea de tiempo. Entonces, con esto lo vamos a dejar. El portal es el 12 del 12. Pero esa puerta está abierta unos días antes y unos días después. Está abierta desde ahorita y se cierra como unos dos días después del 12. Entonces voy a leer un poquito. Ay, por fin no me está dando el sol en la cara. No mames, ya va a empezar a regresar. Ve como regresa lentamente. Entonces acuérdate que este portal está en conjunto con la luna nueva. Eso quiere decir que es el fucking momento de manifestar cosas, de cambiar de realidad. Yo te recomiendo, en realidad no me sé unos rituales así muy cabrones, te voy a ser sincero, no soy gran, como que el tipo de magia que manejo no involucra tantos rituales. Aunque últimamente me ha estado interesando mucho, así que tal vez dentro de poco eso cambie. Pero ¿sabes qué? Sí es muy importante que tengas claro qué quieres. O sea, que lo escribas, que tengas claro así una hoja. Trata de llenar una hoja de cómo quieres que sea tu vida ahora. Tenlo bien claro y coloca bien fuerte tu intención ahí. Esa hoja, léela antes de dormirte, cuando te levantes, cuando te vayas a dormir, pon unos cuarcitos ahí, agarra un gato. Si tú no tienes un gato, ¿por qué verga no tienes un gato? Ese gato lo pones arriba, quédate ahí, hijo de la verga. Lo agarras ahí para que no se vaya, luego hueles al gato. Esto no es parte del ritual, lo que pasa es que está perguísimo ver al gato. Los lineazos al gato son la clave de mi felicidad. Si no tienes gato, entonces no, no hay otro sustituto, tiene que ser un gato. Dejas ahí bien claro eso, lo ves, lo lees, antes de dormirte, cuando te estés levantando, cuarcito ahí y unas meditaciones bien perronas para que visualices esta realidad. Y si se me ocurre otro ritual, lo pongo en mis historias, ya no sé qué más. Pero también ayudaría mucho que abraces un perrijo y le des un beso. Eso no sé si va a ayudar para, en realidad no sé si va a ayudar para el portal, pero va a ayudar a que tu vida sea más feliz definitivamente. Eso es importantísimo. Si no lo estás haciendo, no sé qué verga estás haciendo con tu vida. Es más, deja a tu novia, consíguete un perrijo. Es más importante que tengas un perrijo a que tengas una novia o un novio. Bueno, pues ya me voy. Muchas gracias por haber estado aquí. Cuéntame, por favor, cómo te va con tu salto de línea de tiempo en este portal. Déjamelo en los comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Por cierto, en el curso de astrología, comenzamos el 16 de diciembre. Así que todavía te puedes inscribir, güey. Si te interesa, ve a ver todos los detalles en mi perfil. Está en mis historias destacadas y en una publicación anclada. Ahí está toda la información. Y si ya te quieres inscribir, mandas inbox, te dice, me quiero inscribir. Así ponlo en letras, mayúsculas, me quiero inscribir al curso de astrología, bebé. Para que yo lo vea y te conteste y te mande el link de pago. Te pida tus datos para hacer tu carta natal. Y, güey, te vas. No mames, el curso de astrología va a ser una cosa que te va a llenar el corazón de amor tanto, güey. Que no vas a llorar muy, cabrón. La energía está hermosa. La gente que está en el grupo de WhatsApp, no mames, son preciosos y preciosas todos. Todo el mundo, güey. Así, cabroncísimo. No tienes idea, güey. Va a ser una cosa... Uf, ya estoy sintiendo este pedo muy fuerte. Así que te queremos ahí, de verdad te queremos ahí. Y nos vemos pronto. Les hagas un herbalazo. Ah, pues cierto, no te olvides de suscribirte. Siempre se me olvide. Suscríbete, dale like, ayúdame a compartir. Y nada, te amo. Bye. Adiós, YouTube.